Perdóname, padre, porque he pecado. Hola, soy María de Mi Vida en Blanco y aquí hablamos de libros. En esta bolsa tengo dos libros que me he comprado yo y uno que me han regalado este último mes de marzo. Vamos a empezar por el regalado. Por lo que yo tengo entendido, este libro me lo compraron en música y deportes y titula La Verdad Nunca es Vana de Stephen Svall. Después me he comprado yo dos libros en luz y vida que son La Huella del Mal, He Caído en la Tentación y Me He Comprado Blackwater. Sé que son seis volúmenes, así que bueno, veremos si el primero merece la pena y seguiré con la serie o no. Dale like, déjame en comentarios si te has leído alguno de estos tres libros y sígueme para más vídeos sobre libros.